En diferentes estados de la República Mexicana, muchos mexicanos el sábado salieron a las calles para protestar contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los poblanos no fueron la excepción y desarrollaron una caravana a través de vehículos que es una de las más importantes que se haya visto en Puebla. Con la bandera de México al frente, cientos de poblanos se sumaron a la caravana nacional denominada AMLO, vete ya, para protestar contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fuera AMLO, fuera, largo, ya no te queremos. Estamos inconformes, queremos un México libre, queremos educación buena, de calidad para nuestros hijos. México es un país que se merece todo y no se merece un gobierno comunista. El contingente salió de la estrella de Puebla. En automóviles para respetar la sana distancia, ciudadanos de todas las edades reclamaron falta de empleo, seguridad y servicios de salud de calidad. Los inconformes afirmaron que los programas sociales de la 4T no han resuelto la pobreza en el país. En cambio, están fomentando la irresponsabilidad en los jóvenes. Por su parte, los empresarios que se unieron a la caravana reprocharon el abandono del gobierno federal ante la contingencia por COVID-19. Ahorita, en vez de generar fuentes de trabajo, lo único que hacen es generar más desempleo, robarle a la gente y comprar a toda la gente que no le gusta trabajar. Ese es el problema. La gente de la Argentina es la que está apoyando al López Obrador y por eso estamos como estamos. Necesitamos un México libre, un México que crezca. Como empresarios, yo soy empresaria y nos está haciendo un daño tremendo porque no recibimos ninguna, ningún apoyo de él. Estamos hartos, hartos. Además de tocar el claxon y ondear banderas de México, los poblanos pegaron en sus autos cartulinas con fuertes mensajes que exigían la renuncia del presidente de México. La caravana recorrió por más de dos horas la zona del centro comercial Angelópolis. La fila de autos rodeó por completo el centro comercial, lo equivalente a más de 15 cuadras. Luego avanzó sobre la vía Tlixcayotl hasta llegar a Cúmulo de Virgo, donde poco a poco se fue dispersando. De manera simultánea, otro contingente de poblanos recorrió la avenida Juárez para manifestar su inconformidad con las políticas del gobierno de López Obrador. La falta de apoyo a los empresarios, a la gente que está ahorita pasando por unos malos momentos, el darnos la espalda, el tinte socialista que está tomando todo este gobierno, en donde nosotros nos están haciendo, nos están haciendo a un lado. Está regalando a los ninis y a mucha gente el dinero, mejor que enseñe a trabajar, que apoye a las empresas grandes, chicas, que apoye, que no nos meta tanto odio y división. Hector Gamboa, Imagen Noticias Puebla De ninguna manera fue una marcha pequeña, reitero. Es probablemente una de las muestras más grandes que se haya visto en el estado de Puebla. Hay quienes han criticado que este grupo haya protestado en automóviles. Al final del día son mexicanos que tienen tanto valor como aquellos que apoyan al presidente de la República y que si lo hacen en automóviles es porque la condición de la pandemia no estaba justamente, vaya, para generar ese ambiente en el que la protesta hubiese sido a pie, hubiese sido a la usanza tradicional. Al final del día, lo que importa de este grupo es la esencia del mensaje. La esencia de un mensaje que tendría que ser escuchado y sopesado por el presidente de la República. Las protestas no fueron solamente en Puebla. En la capital del país, los automovilistas realizaron esta manifestación por la Avenida Reforma. Llegaron al Zócalo de la Ciudad de México. También hicieron sonar sus claxons. Mientras que otro grupo de unos 600 conductores salieron del Auditorio Nacional rumbo a Palacio Nacional. La mayoría de los autos llevaban también cartulinas pegadas a los costados en el cofre o en la cajuela. En los que pedían, AMLO, vete ya. La mayor parte de los automóviles iban con uno o dos pasajeros a bordo y unos cuantos con tres. Protestas semejantes. Lo mismo en Hermosillo, Sonora, que en Mérida, Yucatán, de norte a sur. Integrantes de estas caravanas manifestaron contra las políticas públicas de la 4T del gobierno federal y exigieron la renuncia del presidente de México. Los protestantes partieron desde distintos lugares emblemáticos de sus ciudades y de esta manera, a lo largo de dos a tres horas, exigieron que el presidente pusiera fin a políticas que fundamentalmente lo que han generado es una división de este país. López Obrador les respondió de esta manera. Quieren que yo dimita, que me vaya del gobierno, que no coman ansias. Yo mismo establecí las reglas porque soy un hombre de principios. No voy a estar en el gobierno si el pueblo no me apoya, si el pueblo no me respalda. En el 2022 va a llevarse a cabo esa consulta. Si la gente dice que renuncie el presidente, nos vemos. Si la gente dice que continúe el presidente, termino hasta el 2024. Es la manera en la que López Obrador respondió a la manifestación en todo el país del pasado sábado.